Gracias por ver el video La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé de entestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice que me olvide de su amor Que era nuestro nuevo sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leí ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien donde brilla el oro? Y siempre en el amor lloro y lloro Se preguntarán ustedes El por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja Que nació de nuestro amor La primera carta dice Que me olvide de su amor Que era nuestro nuevo sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leí De ser pobre en este mundo Pero ya no la leí ¡Ah!